quisiera sinceramente quisiera morir hola panitas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si me estuvieron pidiendo que reaccionar a allen se acuerdan hace un montón que no reaccionó el dios verdadero es muy larga así que la voy a escuchar corrida y al final voy a dar mi veredicto a aunque hay aquí comencemos me reuní con un hindú un musulmán un cristiano y un judío para intentar averiguar de una vez por todas una de las incógnitas más intrigantes de todos los tiempos cuál es el dios verdadero el hindú levantó el brazo y respondió que él sí sabía que al igual que yo él también dudaba como yo hacía sin embargo leyendo de noche y día descubrió que un dios hindú nos creó mientras dormía oh no dijo el musulmán con gran indignación ya que él no era un dios sino simple ficción el dios verdadero es diferente y el corán lo explica todo claramente el cristiano se metió argumentó la biblia es la palabra de dios porque entre miles de libros que el ser humano escribió la biblia es el que más copias de todos ellos vendió habló judío y argumentó que el cristianismo del judaísmo nació pues la mitad de la biblia es plagio de su religión y que si había un dios verdadero era el primero que llegó después dijeron que los milagros probaban sin duda alguna la existencia de un creador así que mencionaron algunos el indorno del milagro de estatuas que bebían leche figuras del dios ganecha bebiendo lo que les echen eso para él demostraba que existe un dios con cabeza de elefante cuatro brazos y una flor entró el musulmán y dijo eso no fue dos poros de las estatuas filtran leche en su interior un verdadero milagro hizo mahoma con su tono multiplico comida y a mí lo alimentó se metió el cristiano en la conversación dijo que eso estaba bien pero no lo impresionó pues que eso es igual que los panes multiplicó pero su mayor milagro es que murió y resucitó y limpió el judío un tanto molestado pues no se creó no para barra porque me hace guardar a la batalla de freestyler perdón perdón chicos le tenía que parar hasta ahora como está hablando el católico cristiano bueno muchos dicen católico obvio no nada después voy a explicar pero nada todos tienen la verdad más tarde hablaron del por qué creen que dios permite la maldad en la tierra el hindú dijo que eso el karma lo explicaba que era una especie de juez del que ningún hombre escapaba todos los pecados que hiciste en vidas pasadas cuando reencarnan los pagas el karma no olvida nada nada, 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 nada le creyó el musulmán, nada, nada dijo que si había maldad es para acabar con los enemigos que dios tiene en su mirada cristiano se paró dijo no es así pues dios es amor si mal hay aquí él no lo causó ya que surge por la ausencia de dios en el corazón luego el judío dijo dios abarca todo todo lo que hay en el mundo desde el humano hasta el lodo por lo que todo lo bueno se hace con dios todo a codo pero lo malo que pasa dios lo causa de igual modo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción se puso acalorada y no tuve más remedio que finalizarla. Les di las gracias por haber compartido su tiempo y enseñanza conmigo y procedieron a marcharse. El hindú inclinó la cabeza, se despidió y se fue. El musulmán no le dirigió la palabra a nadie y asombró la puerta al salir. El judío dijo una palabra en hebreo y no supe si me estaba bendiciendo o maldiciendo. Sin embargo, el cristiano se quedó hasta el final, se acercó a mí manteniendo una sonrisa inquietante y me susurró al oído que Jesús me amaba, pero que me diera prisa para aceptarlo en mi corazón antes de que fuera demasiado tarde. Uno ha dicho lo que cada uno opina y voy a hablar desde mi punto de vista. Obviamente ya se aceptan todas las opiniones de los demás y se respeta sobre todo. Así que, nada, si van a opinar, no discutan, no peleen, no se digan malas palabras, ni tampoco a mí, por favor. Es un debate abierto en el cual cada uno va a opinar lo que piensa, ¿no? Sinceramente, lo que ha dicho al final el católico, el cristiano, la tengo con el católico. Lo que ha dicho el cristiano es cierto. O sea, si vos no aceptás a Jesús ahora mismo, puede ser que después sea demasiado tarde y es así. Con lo que dijo de la maldad también es porque te hace falta Jesús en tu corazón, te hace falta Dios. Porque Dios sinceramente es amor y si todos tuviéramos a Dios, creo que la maldad dejaría de existir. Es que aparte también, es que creo que es en Éxodo 23, no hablarán otros dioses, algo así dice. Igual me lo voy a estar dejando por acá. Desde que fue lo de Caín y Abel, que Abel murió, que Caín mató a Abel, Caín tomó un rumbo totalmente distinto. Comenzó a adorar a otros dioses, ¿no? Y de ahí creo que nació todo lo malo, ¿no? Muchos no supieron a quién adorar, si Dios era real o no, como muchos, como lo vimos en este video, ¿no? Que cada uno quería tener la razón, ¿no? Que no, mi Dios es verdadero, mi Dios es verdadero. Y, a ver, yo pienso que Dios hay uno solo. Y vieron que en la época de Jesús no había religión. Después, solamente era seguirlo a él. Después el humano hizo cualquier desastre, dividió, obviamente, con lo que pasó con Caín. También dividió todo y ahí el católico, el evangelista, vieron que en el Evangelio hay muchas ramas bautistas, pentecostales, no sé qué más. Y ahí se fue formando Alá, el hindú, el vudú, ¿no? Que cada uno cree que ese es su Dios, ¿no? Pero yo pienso que Dios hay uno solo. Que para llegar a él es a través de su hijo, Jesús. Muchos le dicen religión, aunque en realidad no es religión, sino es tener una relación con Dios. No, yo pienso todo eso, chicos. Cada uno después empieza a idolatrar a otros, ¿no? Y que nada que ver. Yo en esta ocasión estoy de acuerdo con el cristiano que ha dicho la pura verdad. Pero bueno, cada uno va a opinar distinto y hay que respetarlo, ¿no? Cada uno cree en lo que cree. Uno puede hablarle, puede decirle, pero después depende de esa persona si quiere creer o no. Pero sí, Dios es verdadero y Dios existe. Realmente es un temón. Seis minutos que valieron la pena escucharlo. Ay, me encantó. No sé qué más decir, chicos. Me reencantó. Creo que hay otro video de él, ¿no? Bueno, lo voy a estar trayendo. Nada, Alan, sos un genio. Literal que no. Creo que yo si me juntaría con Alan. No, no. Un debate, pero mira, dos horas más o menos va a durar. Es que tiene muy buenas preguntas. Nada, no sé. Me encantó. Me reencantó el final. A lo último. Que sí, es verdad. Jesús te ama a pesar de todo. A pesar de que vos creas en... En un mondongo. A pesar de que vos creas en lo que quieras, Jesús te va a amar igual. No tengo más nada que decir, chicos. Si tienen alguna pregunta o algo, déjenmelo. Voy a hacer todo lo posible para estar respondiéndolos. Nada, nosotros no nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfruten la vida. Bye. Para, para, para. Y otra cosa que me he olvidado. Sí hay cielo y sí hay infierno.